Roberto Miranda, la sensación de Capire, nos acompaña hoy, conociendo un poquito más a los participantes del reto de trovadores. Maestro, usted es el único participante de la provincia oeste de Panamá Oeste. Orgullosamente. Una gran responsabilidad. Por supuesto que sí, tomando en cuenta ya el recorrido que hay en los artistas de Panamá Oeste, tomando en cuenta a Yasmín Muñoz y Helio Taiprua que han llevado buenos galardones para allá, ya nos deja una responsabilidad totalmente pesada. ¿Desde cuándo eres trovador, cantor? ¿Cuándo descubriste ese talento? Inicié a cantar en primer año, de primero a tercer año, en cuarto año. Tuvo un problema con la garganta, el tema del desarrollo, se cambió de voz. Ahí decidí que no iba a cantar más. Diez años después me tomo con Helio Taiprua, cruzamos palabra y regreso nuevamente a las cantaderas. ¿Qué es lo más difícil como trovador en una tarima para al momento de enfrentarse a otro colega? Primeramente llegar, en diferentes lugares a veces no le toca viajar a grandes distancias, eso sería una de las cosas más difíciles. Al momento de enfrentar a otro trovador es que no tienes conocimiento de qué tema él va a plantear. Si te ponen un tema de cultura, te ponen un tema de historia, un tema de literatura, tienes que encontrar la forma de resolverlo, ya sea de ciencia, de cualquier tipo de tema que sea una décima, es complicado para el trovador sin importar la experiencia que tenga y el tiempo que tenga. ¿Cómo se está preparando usted para este reto de trovadores? Leyendo hasta el mínimo el letrero que veo por la calle. ¿Ah, sí? Esto hay que leer bastante todos los días. El mejor libro para leer se llama La Biblia. Ahí usted encuentra todo tipo de historias. De ahí en adelante parte con los demás libros. ¿Qué espera o qué expectativa tiene del jurado? El jurado, bueno, no voy a hacer un comentario ya de los jurados, vamos a esperar a ver cómo se van viendo las cosas dentro del reto, pero sí creo que van a realizar un buen trabajo y la experiencia que vamos a cosechar con ellos va a ser muy importante para la carrera de cada uno. De los participantes, de los que usted ha visto y convivido con sus colegas, los ocho, ¿cuál considera que es su principal rival en este momento y por qué? Todos somos rivales. Desde una vez que llegamos al concurso, como clasificado por cada provincia, es porque cada uno es el mejor en esa escogencia que se dio. ¿Qué cualidades tiene usted para mantenerse en ese VIP de reto de trovadores? Hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien, enfocarme en llevarle al público que nos está viendo ese mensaje de que hay cosas bonitas dentro de nuestro folclore y una de ellas se llama La Décima Espinela, cantada en Panamá. Ay, ay, ay. Bueno, ya lo saben, si usted es de Panamá oeste, apoya aquí, compadre, todos los sábados en el reto. Reto de trovadores, Panamá oeste, vamos con todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!